Ay no, ay no Ayuda, alguien ayuda a esta gente A estos gatos ¿Qué está sucediendo? Dios mío Ahora como se supo que voy a seguir con mi vida con todas estas lágrimas en mis ojos ¡Hola! Así que hoy, amortitos El video de hoy va a ser como una especie de reto Porque vamos a estar viendo las animaciones Más tristes Y voy a hacer mi mejor, mejor esfuerzo Por no llorar, pero Yo soy una persona súper emocional Y en serio, yo lloro bastante No sé, es como que siento que a veces Soy muy empática, entonces veo las cosas Y es como que siento que estoy ahí, así que Esperando llorar, voy a hacer mi mejor esfuerzo Pero no prometo nada Pero sí, amortitos, si les gustó este video, no olviden darle deditos arriba Y por supuesto suscribirse al canal, haciendo clic allá abajito No se olviden también de activar la campanita de notificaciones Para hacer inmediatamente parte de Club de los Superamortitos, ustedes ya lo saben Club de los Superamortitos es la mejor, mejor, mejor Familia de todo internet Y justamente en este momento les oficinamos los premios Les estoy regalando dos iPod XS Junto con audífonos Airpods También les estoy regalando una Macbook También les estoy regalando un iPad Pro Con otros audífonos Con los audífonos Beat by Dre Demasiados premios Y lo único que tienen que hacer para ganarlos Es estar suscritos al canal Con la campanita de notificaciones activada Y también no se olviden de estar me siguiendo por mi Instagram Que es Darle me gusta a las puntitas por ahí Y comentar con el hashtag Si no tienen Instagram Le puede decir a su mamá A su perro, a su tío, a su gato A que ustedes quieran Y no se olviden también invitarlos A que se unan a esa familia de superamortitos Te lo sí, por ahora Vamos a comenzar Ok, yo tengo esta primera Se llama Pip Un corto animado Y sale como un perrito Demasiado lindo en la portada Ok, vamos a ver Ay no Ya empezó la música Universidad canina El perrito va a la escuela No, no es del tamaño No, no llegó el tamaño Ay sí, estírate Pip Ay no, me recuerda demasiado a Burris Quiero ir a buscar a Burris Ay Lo están entrenando ¿Se acuerdan cuando Burrito fue a la escuela? Eso fue muy lindo No le va muy bien a la escuela Tú puedes Pip, tú puedes Por lo que veo Y quiere ser como que un perro De esos que ayuda A las personas con necesidades Como por ejemplo Las personas ciegas Ajá, ajá Va a chupar eso Uy llegó el día del examen Este señor se ve muy serio Dedos cruzados Necesitamos que Pip pase su examen Sin tensión Vamos Pip Vamos Pip No No Pip Eso no importa Esto se remará Sigue adelante Que no ha pasado nada Vamos Pip Tú puedes Tú puedes Lo botaron No Lo botaron en la escuela Voy a llorar Y creo que esto es la parte En la que quiero llorar Pero ya yo te voy a llorar No No Aaaaah ¡Oh Dios! Más salvador Asegú 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 Míre 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 Espérense Él triunfó Ay, no lo sé ni jodas Mira lo feliz que se ve ahorita No, le van a dar una capita Ay, ay, comida Es súper hermoso Dice, nuestros perros salvan el día todos los días En serio, en serio no puedo Este fue solo el primero Ay, qué hermoso ese video El perrito es demasiado lindo Aparte estaba súper bien hecha la animación Pero sí, ok, ok, ya va Sinceramente yo no pensé que iba a llorar ya con el primero Pero es que era muy lindo Ahora como se supone que iba a seguir con mi vida Con todas estas lágrimas en mis ojos Ok, este próximo Quedé gatitos Ay, Dios No me digas que se murió la gata Ya voy a empezar a llorar Ya empezó con la tragedia Ay, no La familia gatita Troy Petit Chatz ¿Será que Chatz es gatos? Estos son los de gatos franceses Papagato encabregoso es un bebé gato Porque se murió la mamagata El papagato está depre No, no me digan que se va a morir la hermana gata No, no más muertes Ay, no Se va a morir la hermana Falta que se suicide el papá Se va a morir ¿Qué le pasó? ¿Qué enfermedad es esa? Se murió la gatita ¿Pero quién escribe estas cosas? ¿A quién se le ocurren estas historias? Tengo los pelos de punta No Como ese niño quiere jugar Pobrecito El papá está así como que Ay, el dibujo de la mamagata Ay, no Ah, ok Sigue viva Por lo menos Capaz revive Capaz como que vuelve a la vida Ay, no Ay, no Ayuda Alguien ayuda a esta gente A estos gatos Ay, se salvó No, pero que Esto es muy detallado Ay, no No sé si la gatita contagió al papagato No entiendo dónde va esta historia Porque yo voy como que Ay, sí Contagiado ¿Qué está sucediendo? Dios mío Se murieron los dos Y ese niño quedó huérfano En verdad no lo fui Porque me sería muy molesta En esa situación Y entonces Ahí quedó ¿Y qué pasó? Esta historia es demasiado triste Porque yo entiendo Que el papá quería estar con la hija Para ayudarla Pero al mismo tiempo Él no se podía arriesgar Porque tenía que cuidar al hijo Pero se arriesgó Y entonces Creo que se murió Y quedó el niñito solo El gatito Ay, no No, 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 no No puedo No puedo con estas historias Ok Aquí yo trae otro perrito Vamos a agarrarnos Prepárense Amorcito Prepárense No puedo con las de perritos Este se llama Niño que odia A su perro discapacitado ¿Quién puede odiar A ningún perro? Hola, sweetie Sorry I got home so late Está muy concentrado En sus videojuegos Le interesa Aparte de andar matando a gente En la computadora ¿Por qué no dejes de jugar Y abrir el presente Que te trajo Ay, le trajo un regalo Asumo que va a ser el perrito Ok Wow Que lindo Mira la lengüita Necesitaba ir a burrito Ay, mira Le falta una patita ¿Saben qué burrito va a quedar así? Como se partió la pata Me dijeron que capaz quedaba sin pata Y yo así como que Yo lo voy a amar igual Porque Es burrito Es tu familia ¿Sabes? Es como que tú no van a ir menos A tu familia Porque le falta un pedazo de brazo ¿Qué? ¿Cómo lo tiro así? Si es tan adorable perrito ¿Qué? Quiero golpear así ¿Cómo lo voy a patear así? Es muy bonito Y yo sé que es un perrito animado Pero que no sé Yo siento como si fuera real Y me da demasiado dolor Que lo patee de esa forma Ay, la pelota Burritos, eso también Ay, quiero jugar con la pelota Ven, yo te la lanzo ¿Por qué ese niño es tan amargado? Se cayó Ahí vas Tú puedes, tú puedes Vamos He terminado Ah, ya le está gustando el perrito ¿Cómo no le va a gustar? Es hermoso Ay, mire que alegre Me recuerda demasiado a Burris Porque Burris así todo súper loco Y alegre Juega con él Juega 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 Ay, mi mamá Ay, eso fue muy bonito Bueno, menos mal que esto no era un reto oficialmente Porque voy a ser pérdida Por completo Mom, vamos a jugar Ok, ok, yo puedo Yo puedo terminar de verlo Yo puedo Vamos a jugar Creo que no puedo terminar de verlo, Burritos Ah, es demasiado lindo Y aparte el mensaje que tienen Saben como que Él en verdad No es que odiaba al perrito Sino obviamente era una cosa con él mismo Ah, se acabó Menos mal No puedo más Mi corazón no puede más por hoy Amorcitos En serio Eso estuvo muy fuerte Estuvieron hermosas Todas esas animaciones Y en otra que les parece que necesito ver Pásenmela Aunque no sé si puedo hacer otro video de estos Porque Ah, mi corazón Que duele Pero sí En fin, amorcitos Los amo demasiado Los he decidido Muchísimas gracias por mirar este video Eso es lo máximo Les voy a dejar otros links a otros videos súper cool Para que los miren Ahora que terminan de ver este Y sí Nos vemos por último Besos Chao